En una ocasión Jesús llegó a la casa de Jairo para resucitar a su hija. Todos en el lugar le decían, mi hija ya murió, deja de molestar al maestro, pero Jesús le dijo a Jairo, la niña solo duerme. Antes de obrar con poder y resucitar a la hija de Jairo, Jesús hizo algo inusual y fue echar fuera a todas las personas que estaban allí y solo se hizo acompañar de tres individuos que eran Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué Jesús sacó a unos e introdujo a otros? Jesús sacó de lugar a la gente que no tenía fe, gente que no creía que la niña podía resucitar, gente que no creía en milagros y que solamente estaban de chismosos y Jesús se rodeó de gente de fe. Gente que creía en imposibles y gente que sabía que Jesús era capaz de cualquier cosa. Así en la vida tú y yo debemos rodearnos de gente de fe, gente que suene, gente que crea en nosotros y en los sueños que Dios ha depositado en nuestro interior. Gente positiva, gente que crea que lo imposible se puede lograr si tienes a Dios de tu parte respaldándote. ¿Cuál es el problema muchas veces, hijo o hija de Dios? Que nosotros estamos rodeados de gente tóxica, negativa, que te dice para que lo haces, no lo lograrás, a ti no te va a salir. Gente como tú no triunfa en la vida, gente que cuando tú le cuentas tus sueños, te desanima con su veneno que tiene en sus palabras. Ese tipo de gente te detiene y bloquea el potencial que hay dentro de ti. Gente que con sus palabras te chupa la sangre, la fe y la energía. Jesús se rodeaba de gente que tenía fe, gente que creía y se desapartaba de las personas que no creían y que solamente criticaba. Hagamos tú y yo lo mismo que Jesús. Oídos a la voz de Dios y a quienes Dios ocupa para guiarnos y motivarnos a seguir adelante.